Hola, estamos comenzando la segunda etapa del año. En El Salvador, la conquista española prácticamente sentó las bases para que el año se dividiera en tres. La primera etapa termina con las vacaciones de la Semana Santa, la segunda etapa finaliza al empezar las vacaciones de agosto, y el año, con las navidades, termina toda su actividad. Entonces, estamos empezando la segunda etapa y hay hechos políticos, sociales fundamentales, los primeros de cada mes. El primero de mayo es la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Se va a poner a prueba la capacidad de movilización y de conciencia que tengan los sindicalistas para poner en la calle una cantidad importante de trabajadores que le puedan hacer demandas al próximo gobierno. Sin duda, los temas de aumento del salario mínimo, de reforma de las pensiones, del trabajo vinculado a la estabilidad laboral y los aspectos en contra de la corrupción y de la privatización del agua van a estar presentes en la marcha de este primero de mayo. Pero no solo eso nos espera en esta etapa segunda del año que se nos viene encima. También está la recta final de la transición. El periodo de transición que comenzó en la noche del 3 de febrero va a terminar a las 9 de la mañana del 1 de julio del presente año. En ese periodo todavía faltan cosas por verse. ¿Cuál será finalmente la fórmula que se va a tomar para la transición entendida a esta como la entrega-recepción de las oficinas públicas? ¿Qué va a pasar con el gabinete? Se ha anunciado que en los primeros días de mayo también se harán a conocer los primeros nombres y en el transcurso del mes los subsiguientes nombres del gabinete. También está el plan de los 100 días. Es fundamental saber cuáles son los trazos de política pública que se puedan ya anunciar a realizar en los primeros 100 días de gestión gubernamental. Y por supuesto el acto de toma de posesión, de transmisión del mando de la protesta que el presidente de la Asamblea Legislativa le tiene que hacer a Nayib Bukele. Es esperado verdaderamente con mucha atención el discurso de toma de posesión. Ahí verdaderamente se va a vislumbrar hacia dónde es la lógica y el estilo de gobernar del próximo mandatario. También hay que ver cuánto dura la luna de miel. Si dura los 100 días que están estipulados como periodo de gracia para un gobernante o no. Y finalmente vamos a ver en este periodo cómo ha quedado la popularidad de Nayib Bukele. Es mayor que la del 3 de febrero. Se mantiene o aumentó. Eso lo veremos el primero de junio.